Muy buenas, soy J Fulgen y hoy os traigo el unboxing y primeras impresiones con la Xiaomi Mi Band 4 Renovación de una de las pulseras cuantificadoras más valoradas del mercado ya que nos ofrece muy buenas características a un módico precio hablamos de la versión 4 que aquí en España ya no se llama Mi Band 4 ahora ha pasado a llamarse Mi Smart Band 4 esta es la versión internacional y aquí tenemos fotografía del producto, logotipo de Xiaomi aquí tenemos la denominación y sus principales características como que trae pantalla táctil a color, 5 atmósferas resistente al agua que podemos ver notificaciones y que nos dará hasta 20 días de batería aquí en el lateral pues nos vuelve a recordar sus principales características resistencia al agua, varios modos de ejercicio y monitor cardíaco otro lateral, pantalla a color, notificaciones y monitor de sueño automático y aquí como se puede ver sus principales características técnicas en varios idiomas y aquí un logo QR para que descarguemos la aplicación Mi Fit vamos a abrir el paquete y aquí tenemos en primera plana la propia pulsera que en este caso ya viene montada en la correa de silicona ya tenemos aquí y de hecho ya viene encendida que nos dice que lo primero es que la emparejemos el tamaño bastante similar a la Mi Band 3 pero eso sí, la pantalla mucho más recta no es tan redondeada como la Mi Band 3 eso sí, ha cambiado poco sí es verdad que es un pelín más gruesa pero lo bueno es que podremos usar las mismas correas en esta Mi Band 4 que ya usábamos para la Mi Band 3 por lo tanto, un punto a su favor bueno, vamos a seguir viendo lo que viene en la caja que por aquí veo el cable USB que esto sí que ha cambiado bastante ya no tenemos el cargador que había que insertar lateralmente ahora lo tenemos que poner superficialmente ya que como se puede ver los pines de carga van en la parte trasera ya no van en el lateral y ya por último aquí manuales multidioma con castellano incluido pasando a ver la pulsera pues os puedo decir que es prácticamente la misma que la de la Mi Band 3 exactamente igual el mismo tipo de silicona y el mismo tipo de cierre la pantalla es la principal novedad ya que ha crecido en tamaño y en calidad ya que ahora es AMOLED y con mayor brillo y mayor resolución parte trasera sensor cardíaco y los dos pines de carga y ahora pues voy a vincularla porque si no así no se aprecia para nada la calidad de la pantalla bueno, como ya era habitual para las anteriores pulseras la aplicación que necesitamos para vincular es la aplicación MIFI de Xiaomi aplicación gratuita la cual está disponible tanto para Android en el Play Store como en el App Store para el iPhone y para vincular pues simplemente pulsamos en el más decimos que es una pulsera aquí me da una advertencia ya que yo hasta ahora estoy recogiendo los datos con el Amazfit Verge y me dice que si vinculo la pulsera pues ya dejará de sincronizar con el Amazfit Verge y pasará a sincronizar los pasos y sueños con la Mi Band 4 decimos que aceptar y ya está buscando la pulsera ya lo tenemos damos confirmación en la pulsera y ya se está emparejando aquí nos vuelve a advertir que estamos activando un nuevo dispositivo que si tiene múltiples relojes solo uno de los dispositivos será útil para sincronizar los datos le damos que activar aquí OK y ya lo tenemos activado con éxito ahora supongo que tendrá que actualizar datos bueno aunque dice que está restaurando los ajustes veo que la pulsera funciona si es cierto que aunque el manual y la caja viene multidioma pues el menú por el momento parece que está en inglés ya veo que ha terminado de actualizar datos aquí nos da un pequeño tour bloqueo de pulsera eso quiere decir que podemos activar un bloqueo de pantalla supongo que eso tendrá su utilidad simplemente por si en un momento dado nos quitamos la pulsera y la dejamos por ahí para que nadie pueda acceder a ella aquí nos dice que tiene 6 modos de deporte y que también podemos controlar la música parece que todavía está conectando por fin conectó he tenido que salir de la aplicación y volver a entrar para que se conectara la pulsera y automáticamente pues ha saltado una actualización de software que esto no hay manera de saltarlo por lo tanto hay que esperar a que se actualice sí o sí bueno mientras se actualiza os comento la pulsera posee bluetooth 5.0 y tiene una certificación contra el agua de 5 atmósferas por lo tanto podemos ducharnos con ella sin problemas después de la primera actualización vuelve a saltar una segunda a ver que tarda y actualizado con éxito conectada ha gastado un 2% de batería durante las dos actualizaciones digamos que ha gastado un 1% por cada actualización y bueno ya que estamos aquí en la aplicación pues tenemos como en las anteriores versiones los ajustes de la pulsera desde la propia aplicación como que nos avise de las llamadas entrantes recordatorios alarma y notificaciones las cuales deberemos de activar para que nos lleguen por defecto no nos llegará nada lo primero es dar permisos y a partir de ya pues configurar qué aplicaciones queremos que reciban alertas aquí tenemos unas cuantas pero pulsando aquí podemos acceder a todas las aplicaciones del dispositivo y también podremos configurar pues todas 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 las opciones de ajustes internos de la pulsera y como no pues también seleccionar la pantalla de reloj que más nos guste como se puede ver hay gran variedad de watch face vistosos ya que la gran novedad de la pulsera es su pantalla a color y esto pues le da en estética un plus y ya pasando a ver la prueba de pulsera deslizando hacia arriba entramos en el menú donde tenemos status que ahí nos dirá los pasos la distancia las calorías deslizando hacia la derecha iremos hacia atrás si subimos tenemos ritmo cardíaco nos dice que nos lo ajustemos bien y automáticamente comenzará la medición aunque también podremos configurar que nos monitorice el corazón durante todo el día luego tenemos deportes donde tenemos running cinta bicicleta andar gimnasio y natación aquí tenemos información del tiempo donde nos da la localización y la temperatura y deslizando pues podemos ver los días posteriores aquí tenemos notificaciones que por el momento no he recibido ninguna y aquí en more pues tenemos más opciones que tenemos el modo no molestar la alarma control de la música cronómetro cuenta atrás buscar el dispositivo o sea buscar el smartphone poner en silencio seleccionar el watch face y los ajustes donde podemos configurar el brillo que tenemos cinco puntos de brillo la pantalla de bloqueo o reiniciar la pulsera y ese sería todo el menú desde la pantalla principal si deslizamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda pues tendremos el acceso a controlar la música desde la pulsera que la verdad que es una característica que creo que va a ser bastante útil la pantalla ya os digo yo que ha mejorado muchísimo la resolución es muy muy superior que era la principal pega que tenía la Mi Band 3 porque la verdad es que en interiores se veía más o menos pero en la calle no había manera de ver nada habrá que probar esta en la calle pero ya os digo yo que veo un brillo mayor y ahora mismo la he dejado configurada en el punto número 4 de billo tampoco está al máximo pero ya os digo me falta probarlo en la calle y ya os contaré si hemos mejorado en ese aspecto hablamos de una pulsera que está precio oficial aquí en España a 35 euros la cual se pone a la venta oficialmente mañana la primera impresión es bastante bastante buena falta probarla si queréis que haga alguna prueba en concreto quiero que me lo dejéis en los comentarios y eso voy a intentar probarla en profundidad todos sus aspectos tanto para el día a día como para el deporte aunque para el deporte ya sabemos que es una pulsera sin GPS por lo tanto la exactitud en el deporte no va a ser su fuerte pero bueno no obstante la probaré en el día a día y en el deporte y por el momento nada más suscríbete Gracias por ver el video.